Música ¿Quieres que arranco primero con esta linda milonga? Mientras el tiempo se prolonga, pongo garra y esmero, le digo a tus compañeros, que hay que encender la brasa, y aunque el tiempo pasa, no va a quedar un recuerdo, tal vez me traiga o me acuerdo, en esta noche que la ve en su casa. Música 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 Música